Último momento Último momento Mucha atención a esta información de último momento Información que se genera desde la zona oriental Allá un vehículo se ha prendido en llamas ¿Qué es lo que ha pasado? Julio Ruiz, buenos días Último momento Muchas gracias compañeros Así es, a esta hora se registra un incendio Bueno, un vehículo ha tomado fuego Aquí en la salida hacia lo que es el municipio de Tegucigalpa Más bien Cecilio es el propietario de esta unidad Una minivan, ¿verdad? Cuénteme, me dice que el vehículo le tomó fuego Cuando venía ya en marcha Sí, buenas a todos Veníamos para un entierro aquí nomás Al Arenal de Danlí Y se me... Miré que echó un poco de humo por la parte de atrás, ¿verdad? Entonces detuve la gente, lo bajé Porque ya estamos para llegar ahí al cementerio Y entonces miré que empezó una pequeña llama por la parte de abajo Y bueno, fue difícil controlarlo con extintores, con agua, con arena No se pudo controlar el fuego ese Te ve ya... Ya fue difícil ¿Podemos ver los extinguidores ahí? Sí, ahí están ¿Un cortocircuito fue...? Pienso que fue cortocircuito porque empezó con el pequeño humo, ¿verdad? Y luego la llama Y no se pudo detener Bueno, ¿usted se dirigía para la capital? No, para aquí nomás al cementerio del Arenal Iban en entierro ¿Usted es pastor, verdad? Soy pastor, sí ¿Y qué iglesia? Iglesia Nazareno, ahí en la colonia Cofradía, Danlí Bueno, es lamentable, pastor La unidad vehicular así ha quedado en estos momentos Gracias a la intervención del Cuerpo de Bomberos Que llegó aquí a este sector de la colonia Los Pinares De la ciudad de Danlí Los amigos de esta unidad bomberil Que está ubicada aquí en Danlí Tienen el reporte Ustedes vinieron a, bueno A pagar prácticamente este waragincenio Sí, Julio, gracias a Dios Muy buenas tardes a todos los televidentes Se recibió una llamada por medio de 911 También recibimos una, lo que es la línea directa Que tenemos nosotros, 2763-2340 Informándolos de la situación Por lo que nos desplazamos en la unidad 101 Al mando de mi persona Trabajamos en lo que es la labor de extinción Logrando controlar la situación Pero las pérdidas materiales es un 100% Gracias a Dios no tenemos que lamentar vidas humanas La pérdida de ellos Ellos venían 6 personas Tengo entendido En el interior del vehículo Los cuales lograron salir ilesos Ajá Bueno, Walter Del Cuerpo de Bomberos Muchas gracias Así se registra, bueno Este hecho acá Donde hay un enorme tráfico Porque ha ocupado una de las vías Que conduce a este sector Acá en el municipio de Danlí Salida hacia Tegucigalpa Junto a Ricardo Salcedo Julio Ruiz Nosotros volvemos a Estudio Principal Gracias por ver el video Gracias por ver el video